Hola chicos, espero que estéis súper bien. Hoy os traigo la segunda parte de cómo coseros una peluca. La primera parte, os lo pondré también en la cajita de información. Simplemente es como me coso la parte de delante, o sea, el cierre, para que parezca mi pelo desde la raíz. Mi pelo entre comillas. Y la segunda parte es la que os voy a mostrar ahora. Antes de empezar, os voy a decir los tres métodos que podéis utilizar para coseros una peluca. Al menos yo conozco tres métodos. Si conocéis más métodos, me podéis poner en los comentarios. Siempre viene bien a aprender. El primer método es de la vieja escuela, aguja e hilo. Creo que todas sabéis coser. Y en verdad no os lo recomiendo para nada. A no ser que quieras coserte una peluca durante una semana o varios días, lo puedes hacer. Yo es que me tiraba tres o cuatro horas cosiendo una peluca y acababa súper reventada. O sea, me dolía la espalda, las piernas, todo. Así que no os lo recomiendo para nada. Y si lo queréis hacer, como he dicho antes, hacerlo por lo menos 15 minutos al día o así. Hasta que acabéis de coseroslo. El segundo método es con pegamento para el cabello. Creo que todos lo conocéis. Es este de aquí. Y la verdad es que tengo mis dudas sobre ese pegamento. Es que lo utilizaba anteriormente para aplicarme pestañas postizas. Y si me resultaba súper fácil sacarlas después con las manos, no lo veo muy seguro para el cabello. Porque es que te vas a lavar el cabello, te lo secarás con secador, plancharás y todo eso es calor. Entonces no sé si se derretirá o no. No os puedo decir si es verano porque es que yo no lo he utilizado. Pero bueno, no lo recomiendo tampoco. El último método es con la pistola de silicona. Es súper fácil, súper eficaz. Y en cuanto lo pruebes, en serio, no volvieras a coger aguja ni hilo para volver a coserte la peluca en tu vida. Es lo que me pasó a mí. Te trae una peluca en la parte de aquí, que tienes que introducir la silicona. Luego la enchufas a la corriente. Me estoy viendo porque hay un tontito por ahí que me está poniendo caritas. Entonces lo entroces a la corriente y en cuanto se calienta, simplemente tienes que apretar aquí y saldrá la silicona en la punta. Esos son los tres métodos que utilizo para coserme las pelucas. Si queréis que os haga un vídeo sobre mi colección de pelucas, me lo podéis poner en los comentarios. Tampoco tengo muchas. Tengo como unas 8 o 9 tal vez, nada más. Pero bueno, si lo queréis, yo os lo hago. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!